Música Sean todos muy pero muy bienvenidos a mi canal, tu canal, Tony Rocksplay Hoy les presento mi plantilla personal, si, mi plantilla personal de la liga BBVA Y comenzamos por el portero Para mi, uno de los mejores porteros de FIFA 15 de la liga Es Claudio Bravo, aparte que es Chile de Nugar, por ello lo elijo verdad Pero es bastante, bastante bueno Claudio Bravo En DFC tengo al mismísimo Piqué, lo encuentro bastante bueno Me gustó bastante como lo hicieron en FIFA 15 Aparte que es súper, súper alto, así que por los córner me sirve bastante También tengo a Macerano, a Mateo, a Bermelian Pero a Mateo le dijo un poquito más que a Macerano porque como es alto Al igual que Piqué me sirve bastante como recién lo acabo de decir para los córneres La verdad creo que un defensa con altura sirve bastante Pero bueno, en esta ocasión vamos a dar la preferencia al jefecito Macerano Porque es uno de los viejitos que juegan en la liga BBVA Por el otro lado tengo a Dani Alves también Lo turno con Montoya Aunque Montoya lo encuentro un poco más, un poco más rápido La verdad que es bastante rápido Montoya Pero obviamente siempre va a estar por delante más la defensa, el regate Para poder quitarse al delantero cuando se está presionando Hacer un regate, una cachindea por ahí, una cachimbaza Y salir, una cachaña como si es acá en Chile, una cachaña Y por eso más que nada me sirve bastante los regates Por este lado tengo a Jordi Alba De repente lo turno con Fabio Cuentrado Me han dicho, me han recomendado que me compre a Marcelo Así que yo creo que vamos a tomar sus consejillos Por este lado tengo a Iniesta Pero bueno, al medio siempre pongo a Sergio Busquets Porque al medio siempre como que yo juego un poco más como defensivo Entonces obviamente Busquets tiene bastante defensa Me gusta que esté al medio Me gusta que sea como el hombre que esté ahí tallado para poder cubrir Por el próximo lado, el izquierdo, ocupo siempre a Iniesta Me gusta bastante, aparte que tengo un regate Pero muy, muy, muy bueno el regate que tiene el señor El cerebro, cerebro Iniesta Por el próximo lado tengo a Xavi Hernández Muy bueno, tiene un pase pero preciso Él le tira muy buenos pases a los delanteros que tengo Y también uso bastante a Rakitic Más ratito lo voy a poner en suplentes Porque quiero ahora mostrarles los delanteros Por este otro lado tengo a Gareth Bale La verdad que lo compré y no me arrepiento De la posición que juegan en delantero derecho Lo encuentro bastante bueno Y creo que es uno de los mejores de la liga Porque voy a atrasito de podría ser ¿Qué podría ser? De la Feu podría ser, ¿no? Pero bueno, Gareth Bale es bastante bueno Y por este otro lado tengo al jugador que ganó el balón de oro Al actual balón de oro, Cristiano Ronaldo Y obviamente lo turno con Neymar Cuando ya vamos terminando un poco el partido Ahí entra Neymar o cuando está bastante cansado Cristiano Obviamente lo voy turnando con Neymar Y aquí tengo a uno de los mejores O al mejor, se podría decir el mejor jugador del mundo Lo que pasa es que si digo que es el mejor jugador del mundo Obviamente hay muchos que tienen su preferencia Por ejemplo, yo encuentro bastante bueno a Robben también Que es una máquina A Ronaldo ¿Qué más podría ser un delantero bueno? El Karim Benzema como lo tengo aquí también Hay muchos delanteros bastante buenos Yo creo que es de preferencia de cada uno Quien es mejor o quien no Pero bueno, para mí uno de mis favoritos es Lionel Messi Y esta como es mi plantilla personal Es uno de los que me gusta bastante Aquí como les dije, tengo a Rakitic Así que vamos a poner rápidamente a Lionel Messi Aquí estamos, Lionel Messi Obviamente Karim Benzema es mi reemplazante Así que como les había dicho, tengo también a Rakitic en negro Es bastante recomendable porque aparte que Igual que Xavi, tiene bastante pase Aparte tiene bastante tiro, bastante regate Un buen ritmo considero yo Para hacer MC Así que lo recomiendo mucho ¿Qué jugador más tengo aquí en mi sustituto? Bueno, me han dicho que me compra James Rodríguez Creo que lo voy a hacer Creo que voy a pescar sus consejitos Así que bueno, como les digo, tengo a Neymar Pedro Isco, Giovanni Dos Santos Es bastante bueno Giovanni Dos Santos Matiu Vermeilen, De Lafiu, Fabio Contrao Montoya Y bueno, esos serían los jugadores que tengo actualmente en mi plantilla Así que bueno, espero que les haya gustado este video Dejen en sus comentarios alguna recomendación ¿Qué me podría comprar a futuro? ¿Qué formación podría ocupar? ¿Cuál es la mejor formación? Eso se lo dejo a ustedes Y en un próximo video voy a dejar los comentarios Los mejores comentarios, los que me sirvieron bastante Y vamos a dar obviamente algunas recomendaciones a todos ustedes Gracias a los comentarios que dejen Bueno, sería de bastante ayuda que pudieran compartir mi video Se pudieran suscribir y ser uno más de la familia de Toño Roxplay Así que eso sería todo chicos y chicas Un abrazo tremendo Bendiciones a todos, a cada uno de ustedes Muchas gracias Muchas, pero muchas gracias, verdad A todos los suscriptores Y muchas gracias a todos los que ven mis videos Así que un abrazo tremendo Nos estamos viendo en el próximo video Cuídense Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao